Muy buenas tardes con todos los presentes, bienvenidos, bienvenidas el día de hoy jueves al curso de maduración e inducción y acentuación del trabajo de parto. En esta oportunidad nuevamente tengo el placer y el agrado de poder brindar esta clase para que de esta manera ustedes puedan aprender e inculcar lo que es la atención de sus pacientes. Muy buena oportunidad que me brinda nuevamente de poder compartir tanto el día de hoy como el pasado mañana que vamos a continuar con la segunda parte de este curso. Entonces vamos a dar inicio oficialmente, como bien acabo de mencionar, el tema a exponer el día de hoy es maduración e inducción y acentuación del trabajo de parto. Hay que tener en cuenta que la palabra inducción y acentuación prácticamente es casi lo mismo. Se podría decir que son como sinónimos. Entonces vamos a poder ver básicamente en qué consiste este tipo de procedimientos que nosotros realizamos durante el trabajo de parto. Recordemos también de que nosotros para poder realizar o iniciar una maduración o inducción tiene que ser bajo una supervisión médica y bajo una indicación del médico, ya sea el médico general o el ginecólogo, dependiendo en qué nivel de establecimiento ustedes trabajen. Nosotros como profesionales del área de obstetricia no podemos realizar esta indicación por más que tengamos el conocimiento o por más que veamos la situación de nuestro paciente que tal vez amerite este tipo de técnica para poder ayudarla a que evolucione su trabajo de parto. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer, no, porque básicamente a nivel legal es algo que no está dentro de nuestras competencias como profesionales de la salud. Hemos desarrollado un temario el cual vamos a realizar con todos ustedes estos dos días prácticamente para que de esta manera pueda ser más explícita y más detallada la clase. Y como siempre digo, el objetivo principal que a mí particularmente quiero lograr en cada clase que brindo es de que ustedes como participantes logren entender cada parte o cada tema que se está brindando. No solamente la idea es de dar la clase o leer ciertas partes de la clase y nada más, sino que ustedes también se lleven este conocimiento, esta información, lo pongan en práctica y también logren entender todo lo que estamos hablando. Tanto el día de hoy como la próxima clase. El temario que se ha elaborado está de la siguiente manera. Nosotros vamos a hablar básicamente acerca de lo que es la maduración cervical. ¿A qué nosotros nos referimos cuando decimos maduración cervical? ¿Qué características tiene que tener el cuello uterino para que nosotros podamos realizar este tipo de técnica a nuestros pacientes? Y así mismo poder saber en quiénes está indicado y en qué casos también está contraindicado. Cuando decimos que es un cervix favorable, un cervix apto para poder realizar una inducción en el trabajo de parto. Cuando es un cervix no favorable. Y también vamos a hablar acerca del test de Bishop. Como bien saben, el test de Bishop es una clasificación de diferentes criterios en donde nos muestra un puntaje que nosotros tenemos que sumar para ver de esta manera si nuestra paciente, más que todo lo que es el cuello uterino, es favorable para poder inducirlo o no es favorable. Eso lo vamos a ver a mayor detalle en el transcurso de estas dos clases. La inducción electiva, ¿no? Cuando decimos que es una inducción electiva o una inducción fallida del trabajo de parto. Y asimismo las indicaciones y contraindicaciones que vamos a tener para el proceso de inducción. La acentuación en el trabajo de parto, como bien mencioné hace un momento, tanto lo que es la palabra conducción y acentuación es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar una acentuación en el trabajo de parto, en qué consiste esta técnica de acentuación. Y asimismo también qué fármacos o qué medicamentos apoyan o ayudan a que el cervix se pueda dilatar, borrar e incorporar mucho más rápido para poder lograr un trabajo de parto efectivo. Entonces vamos a empezar teniendo unos conocimientos básicos, generales, más que todo como recordatorio acerca de este órgano fundamental que es el útero. Como bien sabemos, el útero es el órgano prácticamente que nosotros como obstetras vemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Es el órgano específicamente en el cual nosotros nos enfocamos, ya que ahí se da prácticamente el desarrollo del embarazo. Tenemos que saber su anatomía, su fisiología, su histología, etcétera, para que de esta manera poder saber cómo evaluar a nuestra paciente y qué tipo de manejo darle. Entonces, en relación a la anatomía, como bien sabemos, un útero no grávido, es decir, de una mujer que no está embarazada, se encuentra en la cavidad pélvica, entre la pared posterior de la vejiga y la pared anterior del recto. Ese es en el caso de una mujer que no está embarazada, hablando desde el enfoque anatómico. Si nos vemos en la parte, en este caso, de una mujer que esté gestando, el útero se va a ubicar a nivel del ismo uterino, que es el que va a formar el segmento uterino inferior durante la etapa conceccional de la mujer. Hay una porción inferior del peritoneo, el cual va a formar el límite anterior del saco y asimismo también del saco de Douglas, del saco recto uterino o saco de Douglas, que prácticamente es lo mismo. El útero va a constar de dos partes principales, uno que es la porción superior, que es la más grande o fondo uterino, mientras que el cuello uterino va a ser la porción más baja, que esa va a proyectar hacia el canal vaginal. Y esta mayor parte de este órgano del cuerpo uterino, no exactamente del cuello, va a estar revestido por una capa muscular. En el caso de una paciente nulípara o nuligrávida, va a tener una medida entre 6 a 8 centímetros. Y en el caso de una múltipara, una mujer que obviamente ya ha tenido bastantes hijos, va a medir entre 9 a 10 centímetros. Y eso, básicamente este último concepto es para que a ustedes les sirva, ya que cuando realizan una evaluación, un tacto vaginal y necesitan calcular la longitud del cérvix, ya con este tipo de medidas que les estoy brindando es para que tengan una idea de cuánto vive el útero en el caso de una mujer que nunca ha tenido hijos y también en el caso de una mujer que ya es múltipara y que ya ha tenido varios hijos. Los orificios cervicales del útero, tanto el orificio cervical interno como el orificio cervical externo, va a ser de aspecto cilíndrico o de epitelio cilíndrico, en donde van a tener aberturas en cada extremo de este epitelio. El canal endocervical, que es básicamente lo que nosotros medimos o lo que se mide generalmente por ecografía, para poder determinar, por ejemplo, cuando una paciente tiene la posibilidad de presentar una amenaza de parto prematuro o de un parto prematuro, es lo que medimos o lo que se mide es la longitud del canal endocervical. Que como bien sabemos por teoría, un canal endocervical menor a 25 mililitros de longitud, hay una alta posibilidad de que esa paciente termine en una amenaza de parto prematuro o de un parto prematuro. Eso es como algo adicional, haciendo un paréntesis a la información que estamos brindando. Y este canal endocervical anatómicamente va a pasar por el cuello uterino y va a conectar estos orificios. La porción que va a ser la parte anterior o superior de la parte supravaginal va a comenzar en el orificio interno, que va a corresponder al peritoneo y este se va a reflejar en la zona de la vagina. Esta porción cervical inferior va a sobresalir en la vagina como parte vaginal. Y recordemos que este canal endocervical también va a estar cubierto por una capa del epitelio columnar. Esta capa del epitelio columnar va a estar secretando lo que es musina, así se llama este componente. Y durante la etapa concepcional o durante la etapa del embarazo, el epitelio endocervical básicamente se va a ir o se va a salir o exponer hacia afuera, hacia el ectocérvix. Que esto se denomina como un proceso fisiológico y se denomina eversión. Y eso justamente lo pueden ustedes visualizar o lo pueden corroborar cuando hacen un examen de Papa Nicolau, ¿verdad? Porque ustedes cuando toman la muestra del Papa Nicolau en el cuello uterino, primero toman la muestra del exocérvix o del endocérvix, ¿verdad? Y posterior a ello toman la muestra del exocérvix. Entonces, este proceso denominado eversión consiste en que el exocérvix, en que el epitelio endocérvical, perdón, que es el endocérvix, se va a exponer hacia afuera del exocérvix. O sea, va a sobrepasar la capa del exocérvix y a eso se denomina eversión, como vuelvo a repetir. El estroma cervical va a estar compuesto por colágeno, por elastina y por prostiplicanes, que en realidad va a ser muy poco lo que va a contener el músculo liso. Y acá vemos un gráfico que es parte de la anatomía del útero. Como están viendo, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver lo que es el fondo uterino, que es la parte anterior o la parte más amplia o más grande del útero. Posterior a ello es el cuerpo uterino y el cuello uterino. El ismo uterino, que es el que se ubica acá, a nivel del segmento uterino inferior en la etapa conceccional de la mujer. Vemos las trompas de falopio, ¿no? Los ligamentos de las trompas de falopio, las fimbrias también, y asimismo vemos las capas del útero, ¿no? El endometrio, como bien sabemos, el miometrio, que también es otra capa del útero, y vemos asimismo también las arterias que comparten o que presentan parte de este músculo uterino. Acá vemos en otro tipo de corte, vemos una vista anterior, ¿no? Que es la figura A del cuerpo uterino, del cuello uterino, perdón, un ángulo posterior, un ángulo lateral, perdón, y este es un ángulo posterior, ¿no? Este útero es, básicamente, esta imagen es de una mujer adulta, ¿no? En donde podemos apreciar los ligamentos, tanto el ligamento redondo, el ligamento ovárico, ¿no? Que es este que está acá, y asimismo el uretero. Entonces vamos a hablar acerca de la fisiología de la maduración cervical. La fisiología de la maduración cervical, vamos a hablar acerca del cuerpo uterino. Como bien mencionamos, en el cuerpo uterino va a predominar lo que es el músculo liso. Y este músculo liso, que va a estar formado por fibras de colágeno, especialmente la de tipo 3, va a ser conformada entre un 10 a un 15%. Y que la mayor parte de ello va a ser una distribución en la capa muscular de este órgano. Estas fibras de colágeno van a ser las encargadas, básicamente, de la disposición estructural a nivel de todo el órgano. ¿Y qué funciones son las que tiene el cuello uterino? Bueno, tiene múltiples funciones. Tiene la función de barrera, ¿no? Para que de esta manera no afecte a algún agente externo a la contaminación o algún proceso de infección al feto. Tiene la función del mantenimiento de la competencia cérvico-uterina, ¿no? En el sentido de que tiene que mantener el cérvix cerrado ante cualquier tipo de amenaza como un parto prematuro. Por eso es importante, más que todo, en pacientes o en mujeres que tal vez han tenido ese tipo de antecedentes o han tenido bebés prebaturos, perdón, demandarles una ecografía en los primeros meses de embarazo para poder identificar cuánto es la longitud del cuello uterino y si tienen ese riesgo nuevamente de que se pueda presentar el mismo episodio. El sostenimiento ante la fuerza gravitacional, ¿no? El sostenimiento en el sentido porque si bien sabemos el útero es el órgano que va a sostener lo que es al feto, a la placenta, sus anexos y al líquido amniótico, ¿no? Por eso es el sostenimiento que hace este órgano para poder soportar y contener todas estas estructuras, incluyendo a lo que es el feto. Cambios en la matriz extracelular también es parte de la fisiología de la maduración cervical. Ahora, dependiendo de la evolución de la gestación, ¿no? Se van a presentar diversos cambios en su consistencia del cuello uterino. Uno es que el cuello se va a ablandar, va a entrar en un proceso de ablandamiento. ¿Y por qué el cuello uterino entra en un proceso de ablandamiento? Porque va a aumentar la vascularidad del cuello uterino porque va a haber un proceso de hipertrofia, que es la alteración del tamaño del número de células. Y asimismo, va a haber cambios estructurales que se van a desarrollar específicamente en la matriz extracelular. El colágeno, que es el principal componente del cuello uterino, va a estar encargado de la disposición estructural en un proceso ya sea de maduración, inducción o acentuación del trabajo de parto. Hay una... Estas moléculas de colágeno van a estar compuestas por tres cadenas que van a volverse en una forma pre-colágeno, así se denomina. Y estas fibras van a estar compuestas por moléculas de glucosa minuglucanos y proteoglucanos, las cuales durante el proceso de maduración cervical se van a alterar, se van a desorganizar, a desordenar y van a aumentar los espacios que se puedan dar entre las fibras de colágeno. Entonces, por acción de estas metaloproteínasas van a incrementar, van a aumentar la concentración de ácido hialurónico y van a disminuir la producción de proteoglucanos. Entonces, lo que estamos visualizando ahorita en estas diapositivas hasta el momento es acerca de la fisiología de la maduración cervical. Para que ustedes vean cómo funciona, quiénes participan en este proceso de fisiología. Como estamos mencionando, lo que participan es el colágeno que es el principal componente del cuello uterino. Participan asimismo las fibras de colágeno, específicamente la de tipo 3, ya que básicamente el cuello uterino está formado por un tejido muscular. ¿Qué más acabamos de mencionar? Que también va a haber la participación de los proteoglucanos, va a haber la participación de las metaloproteínasas y del ácido hialurónico para la fisiología en la maduración del cuello uterino. Muy bien. Entonces, ¿qué es la maduración cervical? A ver, creo que ya se están conectando más. Eso me da bastante gusto, bastante alegría que se estén conectando más. Eso quiere decir que hay interés y eso es lo más importante en aprender un poquito más de lo que ya sabemos. ¿Qué es la maduración cervical? ¿A qué llamamos nosotros maduración cervical? A ver, si alguien quiere participar lo puede hacer por el chat, no hay ningún problema, puede escribir, ¿no? Si es que tiene el concepto o el conocimiento de a qué nosotros nos referimos cuando decimos maduración cervical. Vamos a tener una lluvia de idea para que ustedes también participen. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el cuello está maduro, ¿no? Que a veces hemos escuchado tal vez en nuestro trabajo, cuando entregamos un turno, cuando nos reportan, ¿no? O tal vez le hemos escuchado al ginecólogo, ¿no? Y el cuello está maduro, ¿no? Y está avanzando. ¿A qué nos referimos con este término? A ver, creo que hay una participación. Vamos a leerlo. A ver, Lisbeth, buenas tardes. Dice que es un proceso de ablandamiento. ¿Ya? Un proceso de ablandamiento es la dilatación del cuello uterino, nos dice Lisbeth. Muy bien, Lisbeth, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera participar por el chat? ¿A qué nos referimos cuando decimos maduración cervical? Aparte de Lisbeth, es un proceso de dilatación, Que el cuello se empieza a dilatar. Tendría, a ver, Mariciel Locano, muy buenas tardes. ¿Tendría algo que ver con el índice de Bishop? El índice de Bishop, si bien es cierto, tiene ciertos parámetros y criterios para poder decir si un cuello, no en este caso un cuello uterino, es apto para una inducción, no tanto para una maduración. Ahorita vamos a ver el test de Bishop también. Pero sí, tienen parte de relación, Mariciel, si esta es tu pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? No se preocupen colegas, si nos equivocamos, nos equivocamos todos, si nos equivocamos aquí, es mejor equivocarse aquí, como digo, en clase, a equivocarse enfrente de un paciente, que ahí sí es una situación más crítica. Muy bien, entonces vamos a explicar a qué nos referimos con maduración cervical. Igual, de todas maneras, gracias por su participación. Muy bien, entonces la maduración maduración cervical, tal como lo dijo Lisbeth, es un proceso de ablandamiento, de dilatación, ¿no? Entonces, vamos a agregar un poquito más a ese concepto que nos ha dado nuestra colega, ¿no? Este término, este concepto de maduración cervical, es un proceso, este proceso va a incluir o va a comprender cambios, ya sea cambios en la forma, en la posición, en la consistencia, ¿no? O también de la ampliación que puede tener el canal endocervical para que el parto se desarrolle por vía vaginal. Y otro concepto nos menciona la Sociedad Fetal, la Fundación, perdón, Fetal de Medicina. También nos menciona que ese es, ay, perdón, que ese es un proceso que va a ayudar o que va a dirigir más que todo a facilitar el proceso de ablandamiento, borramiento, incorporación y dilatación del cuello uterino. Eso nos dice la Sociedad Fetal de Medicina, ¿no? La Fundación Fetal de Medicina. Otro concepto, aparte de los dos mencionados, ¿qué más nos indican? ¿Qué más significa maduración cervical? Esta técnica va a estar indicada en todas aquellas causas maternas y fetales. Estas causas maternas y fetales que requieran que el embarazo tiene que finalizar, tiene que llegar a su fin. ¿Por qué? Porque ya de por sí existen riesgos de que prácticamente pueda atentar contra la vida de la mamá o del bebé y es por ello que ya se requiere la finalización del embarazo. ¿No? Entonces vamos a ver cuáles son esas causas, ¿no? Cuáles son esas causas maternas, cuáles son esas causas fetales, etcétera, para la cual yo, para que de esta manera yo pueda saber cuándo se realiza este procedimiento o esta técnica. Otro concepto, ¿qué nos dicen acerca de lo que es maduración cervical? que es un procedimiento que se emplea, que se aplica para mejorar las condiciones del cuello uterino antes de la inducción con oxitocina. El objetivo es mejorar los resultados para disminuir la posibilidad de que esa paciente entre a sala de operaciones para una posible cesárea. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirnos. A veces nos confundimos en los conceptos y en los términos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una maduración y una inducción, lo primero que se realiza es que se madura el cuello. Uno no puede ir de frente a inducir con oxitocina y ya sea, ¿no? No, primero tienes que madurar el cuello, reblandecer el cuello y posterior a ello ya vas a poder realizar lo que es la inducción con oxitocina durante el trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro para que ustedes puedan poder ver la diferencia y qué es lo que se hace primero y de ahí qué es lo que se hace después. Y aquí vamos a ver otros conceptos. ¿No? Otros conceptos en el caso de la inducción que también es parte de la clase. La inducción nos dice diferentes teorías o diferentes términos. ¿No? Aquí he buscado diferentes fuentes bibliográficas para que de esta manera ustedes puedan conocer y ver la similitud en el concepto de este término que es inducción. Por ejemplo, la sociedad fetal de medicina indica que la inducción es un procedimiento ¿no? O es una técnica que va a desencadenar la presencia de contracciones uterinas para conseguir un parto vía vaginal que es el objetivo que es lo ideal. ¿No? Pero muchas veces a veces no se cumple ¿no? Porque yo le puedo estar haciendo la inducción a mi gestante ¿no? bajo la orden médica o la indicación médica le estoy ahí colocando su oxitocina en el suero no estar controlando cada 15 minutos el goteo ya sea con bomba de infusión o sin bomba de infusión y ya prácticamente en paciente se puede decir que agarró patrón ¿no? ¿Cuándo decimos que agarró patrón? Cuando nosotros decimos de que esa paciente tiene una buena dinámica uterina cuando la paciente tiene tres contracciones en 10 minutos ¿verdad? Con una duración de cada contracción uterina de por lo menos 30 segundos y una intensidad de dos cruces ¿no? Ahí nosotros decimos de que verdaderamente tiene una adecuada dinámica uterina tiene una buena contracción ¿no? Y pónganse que ya yo ya logré eso ¿no? Logré que mi paciente tenga tres contracciones en 10 tengo una buena intensidad una buena duración a consecuencia de la oxitocina que le estoy colocando ¿pero qué pasa? ¿o cuál es una de las posibilidades o las consecuencias de este fármaco? de que ya el útero está trabajando tan bien ¿no? se está contrayendo tan bien que puede llegar un momento en que el útero se puede agotar y que de esa contracción que era excelente básicamente va a entrar un estado de hipodinamia en donde ya las contracciones ya no van a ser buenas ni en duración ni en intensidad ni en frecuencia y posiblemente la dilatación también se estabilice ¿no? se conoce también como una fase más que todo durante la fase activa ¿no? que se estaciona se planta ahí y ya la paciente no avanza y al final tanto que que le colocaste la oxitocina y que agarro patrón al final muchas veces no todas pero en algunas situaciones la paciente termina en sana ¿no? es cesareada ¿no? por eso hay que saber hay que saber este los criterios este colegas hay que saber las características y hay que hacer una buena evaluación ¿no? porque pónganse otro ejemplo que les doy relacionado a este tema que estamos brindando que sea una paciente o que sea un bebé con un con un DSP una desproporción cefalopélica ¿le van a hacer inducción? pregunto si tengo un caso de DSP una desproporción cefalopélica ¿le harían inducción con oxitocina? ¿qué dicen? ¿sí o no? ¿lo harían o no lo harían? si tienen este tipo de caso a ver alguien nos ha respondido en el chat Lisbeth dice que no Isabel dice que no tampoco ya a ver dos dicen que no los demás asumo que dicen que sí ¿cuál es su respuesta? ¿cuál es su respuesta? ya a ver ya Angie dice que no Omar dice que no no imposible dice Omar imposible totalmente contra todo que no no sé ya ahora yo les pregunto a los que me han respondido que no harían una inducción ahora la segunda pregunta sería ¿por qué? ¿por qué no harían una inducción a un feto con DCP? ahora viene el ¿por qué? ya respondieron que no ahora ¿por qué no? ¿por qué no harían una inducción? si el feto está cefálico está izquierdo están bien sus latidos tiene buena dinámica la paciente ¿por qué no? porque el canal del parto no es el apropiado nos dice Omar ya va por ahí tu idea Omar va por ahí ¿sí? sí, sí ya está aceptable tu respuesta ¿alguien más aparte de Omar que quiera dar su opinión? probablemente la cabeza sea más grande que la pez ya te estás acercando Max a la respuesta muy bien Omar excelente Maricielo nos dice por el DSP claro mi pregunta es Maricielo ¿por qué si tienes un caso de un DSP es decir una desproporción cefalopélvica ¿por qué no le harías una inducción en el trabajo de parto con oxitocina? Omar nos ha dicho porque el canal de parto no es apropiado nos ha dicho porque tal vez la cabeza no sea compatible con la pelvis ¿por qué creen más que no se puede? por el tamaño del bebé dice Maricielo ya puede ser puede ser Isabel dice bueno no siempre cuando el peso del feto es grande o sea que todos los fetos que son grandes no se les puede hacer inducción o sea un feto macrosómico que por bibliografía nos indica que el peso es de 4 kilos a más no le haríamos inducción entonces o si le haríamos así sea un feto grande eso ya es otra pregunta en realidad ¿no? porque yo lo que yo estoy preguntando es el tema en relación al DSP a ver vamos a hacer un recordatorio chicos chicos y chicas ¿ya? la triada del DSP de la desproporción cefalopélvica 1 la triada se refiere a que son 3 aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para sospechar que ese bebé no está encajado en pelvis la primera es de que la dinámica uterina de tu paciente va a ser bastante buena hasta va a aumentar un poco más de lo debido abajo déjamelo abajo déjamelo ya disculpen era una consulta como les estaba diciendo la primera indicación es que ay disculpen me olvidé me distraje la primera indicación como les estaba diciendo es que la dinámica uterina sea bastante buena de la paciente hasta aumente más de lo normal hasta aumente un poquito más el segundo criterio es que la fase del trabajo de parto básicamente la fase activa se estacione se estaciona en la fase activa del trabajo de parto y que ya no avance más esa paciente y el otro criterio sería en cuestión que la cabeza no está en pelvis entonces vamos a tener estos tres criterios nosotros en cuenta para poder sospechar lo imposible de ser ahora ahora en base a triada que acabo de mencionar ¿por qué no sería una inducción? porque obviamente si la cabeza tal como dijo Omar es cuando la cabeza es más grande o no es compatible con el canal ócio de nada te va a valer hacer una inducción por más que tu paciente tenga buena dinámica buenas contracciones esté dilatando ¿no? porque esa cabeza no va a bajar no va a bajar no va a encajar así pasen horas y horas y horas esa cabeza no va a encajar al contrario el feto va a entrar en un proceso de hipoxia porque va a estar sufriendo por todo el estrés que está teniendo en cada contracción uterina por todo el cortisol que está que está segregando el feto por el estrés que está presentando en cada actividad uterina que tiene el útero ¿verdad? decir ¿ya? entonces si yo tengo esos casos por eso es fundamental colegas que ustedes hagan una buena evaluación cuando hacen un tacto vaginal cuando su paciente está en trabajo de parto ustedes tienen que calcular bien ¿y cómo yo calculo bien? uno tienen que calcular bien la dinámica ¿no? para eso ponen su manito a nivel del fondo uterino ¿no? para calcular cuántas contracciones tienen cuánto dura cada contracción qué intensidad tiene la contracción uterina y asimismo también ¿cómo viene la contracción? ¿no? ¿cómo viene la contracción en el sentido de que si es una contracción fisiológica normal o es una posible distocia de la dinámica uterina ¿no? ¿y cómo nosotros podemos identificar eso? porque ustedes bien saben que si hablamos nuevamente en la parte o en el aspecto de anatomía o de fisiología del útero está lo que es la parte del marcapasos ¿no? recordemos que en el cuerno derecho del útero en el cuerno derecho de las trompas perdón va a estar lo que es un marcapaso que se va a caracterizar porque va a liderar o va a mandar señales para que se pueda dar lo que es la triple gradiente descendente que ustedes deben haber escuchado deben haber visto en los libros entonces cuando una paciente está con contracciones uterinas esta triple gradiente descendiente inicia es lo normal y que debería de ser así desde el fondo uterino es decir desde la parte de arriba y va descendiendo hacia el segmento uterino inferior eso es una contracción es una dinámica normal un trabajo de parto normal pero si hay una inversión de esta triple gradiente es decir que la contracción inicia desde abajo hacia arriba hacia el fondo uterino entonces nosotros ya de por sí por más que tenga una buena contracción por más que tenga tres en diez que tenga una buena duración etcétera nosotros ya debemos sospechar de que esa contracción no está desarrollándose o no está iniciando de una forma normal sino al contrario entonces para eso tenemos que conocer la teoría tenemos que saber qué es lo normal para poder identificarlo anormal y en el caso de hacer un tacto vaginal nosotros tenemos que saber muy bien cuando mide la longitud de un cuello de una primípara de una multípara que fue lo que mencionamos en las primeras diapositivas y asimismo por saber calcular la dilatación para eso yo les recomiendo que midan la longitud de su dedo con una cinta cuánto mide y poder calcular la dilatación del cuello uterino y ustedes cuando evalúan tienen que irse tanto a la parte anterior como a la parte posterior y a la parte central porque si un cuello está posterior quiere decir que obviamente tu paciente no está en trabajo de parte no hay cambios cervicales y si el cuello uterino está anterior o está centralizando entonces porque ya esa paciente está entrando o ya está teniendo modificaciones en el cérdix saber calcular la incorporación el borramiento y el descenso de la presentación que en este caso sería de la cabeza fetal si yo sé calcular todas esas características colegas créanme y denlo por seguro que van a poder saber identificar un trabajo de parto normal y un trabajo de parto patológico y van a poder en caso es un trabajo de parto distósico ustedes van a poder realizar una coordinación o una posible referencia ¿no? de forma temprana y evitando muchas complicaciones tanto en la mamá como en el bebé ¿ya? entonces eso es importarse es algo que también que ustedes tienen que conocer por eso lo fundamental es que siempre hay que estar actualizándonos hay que estar leyendo artículos libros ¿no? ahora que prácticamente el internet es una fuente totalmente abierta y accesible para cualquier persona hay que saber aprovechar ¿ya? porque recordemos que son dos vidas las que nosotros evaluamos de las que nosotros dependen y el mínimo error puede costarnos hasta nuestra carrera profesional ¿no? y eso es lo que hay que evitar muy bien entonces continuamos ¿no? entonces otro concepto de lo que es el término inducción es cuando el cuello uterino se va a cerrar y no se va a dilatar y la inducción del parto va a comenzar con la maduración cervical es un proceso que emplea prostaglandinas para ablandar y abrir el cuello uterino ¿qué quiere decir este concepto? no entiendo qué es lo que dice si nosotros al momento de realizar un tacto vaginal encontramos que el cuello uterino está cerrado que no está dilatado lo primero que tenemos que hacer como bien mencioné es madurar ese cuello una vez que ese cuello está maduro está reblandecido ya no está que se empieza a abrir es cuando empezamos la inducción y para poder inducir el trabajo de parto para poder inducir y lograr que hayan las modificaciones cervicales aptas en ese paciente tenemos que hacer muchas veces el uso de medicamentos y estos medicamentos generalmente son los oxitóxicos o los uterotónicos conocidos como la oxitocina que creo que es la más conocida y la más usada y las prostaglandinas E1 que en este caso tenemos al misoprostol ya que más adelante vamos a ver las características de estos medicamentos otro concepto sería de la inducción que es la estimulación de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto con o sin ruptura de membranas ¿no? cuando yo ya estoy ya estoy induciéndole a mi paciente el trabajo de parto así mi paciente haya perdido o no haya perdido líquido ya las contracciones uterinas van a empezar o sea yo voy a provocar por decirlo así que mi paciente tenga contracciones y mi objetivo es que esas contracciones sean las contracciones adecuadas para que pueda ir en relación con los cambios cervicales del cuello uterino ¿ya? no tiene nada que ver si mi paciente está perdiendo líquido o no está perdiendo líquido no tiene nada que ver las contracciones igual se van a seguir dando otro concepto de la inducción sería que es una intervención médica mediante métodos farmacológicos y o mecánicos que genera contracciones uterinas regulares ¿no? no irregulares y modificaciones cervicales con la finalidad de desencadenar o de ocasionar el trabajo de parto ¿no? eso nos indica la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que es la FIBA ya y ahora ya hablamos de los conceptos de la inducción ya diferentes fuentes bibliográficas ya nos han especificado y nos han explicado qué significa este término ahora ¿qué es la conducción? conducción o acentuación es prácticamente tienen el mismo significado ¿ya? ¿qué es la conducción? entonces este término o esta técnica vamos a llamarlo así es la estimulación de las contracciones espontáneas que se consideran inadecuadas por falla en la dilatación del cuello uterino y el descenso fetal es decir yo voy a conducir el trabajo de parto voy a acentuar el trabajo de parto ¿no? porque muchas veces este concepto se refiere básicamente a cuando las contracciones de mi paciente no son las más adecuadas es decir por ejemplo ¿no? tiene tres contracciones en diez minutos pero tiene una duración de veinte segundos exagerando y una cruz una intensidad entonces no es una buena contracción es una contracción inadecuada entonces a eso nos referimos entonces si yo tengo ese tipo de situación yo voy a conducir o acentuar el trabajo de parto de esa paciente y lo que es la maduración nuevamente es el procedimiento dirigido a facilitar el proceso de ablandamiento borramiento incorporación y dilatación del cuello uterino muy bien ¿y cuáles son las indicaciones de la inducción? ¿cuándo yo voy a inducir un trabajo de parto? ¿en qué casos voy a poder realizar? por ejemplo en el caso del embarazo si tú tienes un embarazo prolongado aunque ya no se dice embarazo prolongado ¿no? según la nueva terminología o no tan nueva porque ya es de hace un buen tiempo se dice embarazo o gestación a término ¿no? y si ya tiene 42 semanas embarazo post-térmio que en realidad no es lo ideal que llegue a las 42 semanas tu paciente ¿ya? porque ¿cuál es uno de los riesgos que se pasen las 40 semanas de embarazo? que haya una posible ¿qué pasaría? de que el bebé pueda ubicarse ¿no? se pueda morir porque ya de por sí un embarazo más de 40 semanas ya existe una insuficiencia útero placentaria entonces no hay que correr ese riesgo por más que la paciente esté estable por más que la paciente no tenga algún signo de alarma por más que la frecuencia cardíaca del bebé esté dentro de los valores normales y entonces no hay que correr ese riesgo no mi paciente está bien ¿para qué voy a referirla? ¿para qué voy a coordinar? ¿si está estable? ¿está tranquila? ¿el bebito también está bien? no hay que correr ese riesgo porque créanme que hay una alta posibilidad de que se debe se pueda ubicar y yo les comento justamente ese tipo de ejemplo porque ahora último tuve más un caso en particular justamente con dos gestantes que ya habían pasado las 40 semanas de gestación ¿no? entonces tuve un caso en que una paciente había tenido una ecografía del primer trimestre como bien sabemos las ecografías del primer trimestre específicamente las ecografías que se realizan en una edad gestacional de 13 semanas con 6 días son las más confiables en edad gestacional ¿no? entonces justo la paciente se había hecho esa ecografía en ese tiempo de embarazo no exactamente a las 13 semanas y 6 días pero eran 13 semanas ¿ya? entonces tenía una ecografía su primera ecografía en realidad y con esa ecografía le salían ya 40 semanas y su fecha última de menstruación no era confiable pero con la ecografía bueno se podría decir que tenía ya 40 semanas y asimismo tenía una altura uterina de 33 centímetros era una multipara era una gesta 5 era su quinto embarazo ¿no? tenía obesidad y ya como le digo el embarazo ya prácticamente tenía ya 40 semanas entonces se realiza la coordinación con el ginecólogo ¿no? y de esta manera menciona de que se le puede dar chance una semana más hasta las 41 semanas ¿no? llega a las 41 semanas esta gestante y el feto no estaba cefálico del todo estaba oblicuo imagínense las 41 semanas ¿no? pero aún así le da chance más días a la paciente teniendo ya 41 semanas pero dice de que ¿cómo les explico? o sea tenía ya 41 semanas por esa primera ecografía pero por la ecografía que le realizó en ese momento ¿no? decía de que tenía mucho menos por el tema del grado placental que tenía 38 semanas recién y que todavía tenía unos días más como para que pueda esperar y que arranque su trabajo de parto considerando que era un feto que ya estaba en oblicuo ¿y ustedes que piensan que un feto que está en oblicuo va a acomodarse a las 41 semanas de gestación? ¿eso es posible? ¿o no es posible? hay una posibilidad si bien es cierto ¿no? porque el hecho de que sea una multípara que cuando empiece su trabajo de parto con las mismas contracciones la misma dinámica que tenga es posible que la cabeza del feto se pueda acomodar por versión externa pero no es algo que te garantice porque como bien sabemos ¿no? la presentación del feto se acomoda ¿no? o se orienta hasta las 37 semanas y ya pasadas las 37 semanas ya de por sí es un bebé y ya no va a cambiar de posición y se va a quedar en esa posición establecida pero sin embargo el especialista nos mencionó eso ¿no? y nos regresó a nuestra paciente nos regresó a nuestra paciente entonces la paciente feliz pues ¿no? feliz porque bueno la regresaron no tenía que quedar ni nada regresó a su casa tranquila y feliz pasaron una semana y el bebé prácticamente empezó con las contracciones la señora empezó con las contracciones se le evaluó estaba normal todo pero se le refirió al final porque el bebé no descendía la cabeza o sea no encajaba y al final esa paciente fue referida al final terminó en sala de operaciones porque la cabeza del bebé nunca se acomodó y siempre permaneció en oblico y ya estaba haciendo sufrimiento fetal entonces eso nos sirve de aprendizaje a no confiarnos a no decir no si todavía puede esperar vale chance está bien el bebé está bien ¿para qué te vas a desesperar? y miren el riesgo que pudo haber pasado que pasó ¿no? y que felizmente no se convirtió en algo mucho peor ¿ya? entonces eso hay que tener en cuenta ¿qué otra indicación podemos hacer para una inducción del trabajo de parto? que la ruptura prematura de membranas ¿no? esté a término es decir en una gestación de 37 semanas tan más un embarazo a término que tenga que tenga coriamionitis una colestasis un proceso infeccioso que tenga mi paciente debido a un RPM yo puedo realizar una indicación para una inducción del trabajo de parto porque yo necesito sí o sí finalizar ese embarazo y si en caso no funciona o tengo una inducción fallida que puede suceder bueno ya pasaría a la segunda opción que ya sería finalizar el embarazo por la vía más en este caso por la vía alta que sería una cesárea dentro de las indicaciones maternas tenemos las enfermedades hipertensivas del embarazo dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo vamos a tener lo que es la preeclampsia ¿no? vamos a tener la eclampsia la hipertensión crónica etcétera entonces ¿a qué nos referimos con enfermedades hipertensivas etcétera a todos lo que es a todo el grupo de enfermedades hipertensivas no si yo tengo una hipertensión crónica no le voy a hacer una inducción ¿qué es la hipertensión crónica? es la hipertensión que aparece ¿no? después de las 20 perdón es la hipertensión que tiene la paciente antes de las 20 semanas de gestación o sea que ya antes de las 20 semanas ya es una hipertensión que presenta la gestante entonces en ese caso no se hace una inducción ¿en qué caso haremos una inducción cuando hablamos de trastornos hipertensivos de la embarazo? cuando yo tengo un caso de preeclampsia por ejemplo sin criterios de severidad ¿cómo sin criterios de severidad? es decir que mi paciente no esté teniendo daño ya sea daño neurológico o sea daño renal o sea daño hepático ¿no? por ejemplo ¿no? que mi paciente prácticamente venga a la consulta o venga a tu establecimiento y te diga ¿sabe qué? o etcétera este desde ayer o desde el día de hoy no sé me duele la cabeza me duele la cabeza o el olor de cabeza sea en una zona holocranial ¿no? que sento esta parte de acá que es una zona holocranial tengo visión borrosa tengo dolor a nivel del epigastrio ¿no? tengo dolor en el cuadrante superior derecho ojo alerta entonces esa paciente ya está teniendo síntomas de criterios de severidad ¿y cómo lo confirmas aparte de la clínica o aparte de los síntomas que te está diciendo la paciente tomarle la presión arterial realizarle un examen de proteinuria y si te sale de acuerdo a los criterios establecidos de preeclampsia entonces prácticamente esa paciente tiene una preeclampsia con criterios de severidad y si fuera el caso obviamente tú no le vas a realizar una inducción no vas a esperar hasta que el útero se dilate se borre ¿no? porque ya prácticamente hay un compromiso fetal y hay un compromiso materno y lo que se tiene que hacer en esa situación es terminar el embarazo hacer una cesárea de emergencia ¿ya? pero si no es el caso es decir que solamente tenga la presión que no se puede elevada pero se puede manejar y que no hayan criterios de severidad se puede realizar una inducción en el trabajo de parte diabetes materna ¿no? casos de diabetes gestacional también realizamos inducción y en el caso de indicaciones fetales si hay una restricción de crecimiento fetal podemos realizar una inducción del trabajo de parto o si hay una muerte fetal también lo podemos realizar pero en realidad no es algo que se recomiende porque cuando un feto está muerto está macerado demora más en que el útero pueda modificarse ¿no? por eso a veces es mejor la otra vía pero a veces hay muchos médicos ginecólogos que dan la indicación de inducción ¿no? y nosotros bueno tenemos que acatarlas y por otro lado ¿cuáles son las contraindicaciones para una inducción? hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas dentro de las contraindicaciones absolutas está la placenta o vasaprevia ¿no? si yo tengo un caso si yo tengo un caso de placenta previa no voy a darle lo que es inducción ¿por qué? ¿qué pasa? si el cuello se modifica y la paciente entra en trabajo de parto y empieza con sus contracciones ¿qué puede pasar? que obviamente que si nace dependiendo en qué ubicación está la placenta puede salir la placenta y la señora se va a sangrar es un compromiso para la vida de la paciente entonces no voy a hacer una inducción en una placenta previa o en una basa previa en anomalías de la presentación fetal ¿a qué nos referimos con eso? ¿no? si es una si es un feto que está en una presentación de cara en una presentación de frente ¿no? o en una presentación este podálica o pelviana no voy a realizar una inducción o un DSP como estábamos hablando tampoco voy a realizar una inducción prolapso del cordón umbilical tampoco ¿por qué? porque corres el riesgo de que ese feto se enrede en el cordón se asfixie y se muera entonces tampoco voy a realizar una inducción en ese tipo de situación herpes genital y dentro de las contraindicaciones relativas tenemos el embarazo múltiple ¿no? recordemos que el embarazo múltiple estamos hablando de más de un feto entonces no voy a realizar una inducción en un embarazo múltiple en un caso de polidramios en una enfermedad cardíaca materna ¿no? pues me hace que la gestante tiene una enfermedad cardíaca y el el estrés del útero de estar contrayéndose del dolor de la intensidad del dolor que no pueda manejar le puede dar algún tipo de complicación si tiene algo una enfermedad en el corazón que los patrones de la frecuencia cardíaca del feto sean valores anormales que no requieran un parto inmediato ¿no? póngase que usted le realiza su trazado intraparto a ese feto ¿no? y que tenga desaceleraciones que no tenga una buena variabilidad que los latidos del feto estén por debajo o por encima de los valores normales tampoco voy a realizar una inducción una gran multípara ¿por qué no le realizaría una inducción a una gran multípara? porque el riesgo es de que el útero se rompa que hay una rotura uterina por eso no se le hace o a una cesareada anterior ¿no? como hizo una incisión uterina previa tampoco lo voy a hacer pues porque una cesárea obviamente va a ser de que durante la dinámica uterina más el útero tónico que yo le coloque va a ocasionar que obviamente va a haber una rotura de la incisión y va a haber una rotura del útero entonces por eso ustedes tienen que siempre evaluar bien a su paciente ¿no? si es una paciente que es cesareada ya sea por la causa que sea no le voy a realizar una inducción una presentación podálica como acabo de mencionar hace un momento una hipertensión severa ¿no? como bien mencioné una preeclampsia con criterios de severidad no voy a esperar hasta que hay modificaciones cervicales pues no sentada espera no definitivamente en esa situación se termina el embarazo la presentación por encima del estrecho superior de la peli y aquí hablamos justamente del DSP ¿no? que tampoco se realiza una inducción entonces aquí en esta diapositiva como ustedes pueden visualizar están las indicaciones y las contraindicaciones para realizar una inducción con oxitocina ¿y cuáles son los riesgos de la inducción? que esta inducción cuando se compara con un inicio espontáneo de parto pueden presentar con mayor frecuencia lo que es una hiperdinamia uterina o una hipertonía ya sea co o sin alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal puede haber signos de hipoxia fetal que es la aspiración de meconio puede haber una rotura uterina una intoxicación producto del fármaco que le estás colocando un prolapso de cordón ¿no? pos una amniorexis que es la rotura de la membrana no hay evidencia que aumente la tasa de cesáreas nos dicen ¿no? o sea el hecho de que yo le hago una inducción a mi paciente no es 100% seguro que vaya a terminar en un parto vaginal o que esa paciente vaya a ir al final a sala se debe tener precaución especial cuando realizas una inducción por el riesgo aumentado de rotura uterina en caso de cesareada anterior y cuando hay una hiperdistención uterina ¿en qué casos hay una hiperdistención uterina? polidramios gran multípara embarazo múltiple macrosomía ¿no? y aquí justamente va el término de macrosomía que era lo que estaban hablando en el chat ¿no? si yo tengo un feto macrosómico que es de 4 kilos a más obviamente va a haber una sobredistención del útero más de lo habitual y en ese caso no voy a hacer una inducción no voy a hacer una inducción ¿y cuáles son las expectativas de esta técnica? que va a aumentar el éxito de la inducción del trabajo de parto ¿no? si logro una inducción adecuada una inducción con éxito puede terminar en un parto normal sin complicaciones sin riesgos el índice de masa corporal que sea menor a 30 ¿no? porque muchas veces hay obesas hay pacientes con obesidad mórbida y eso va a depender mucho del éxito de la inducción que sea un cuello uterino favorable que sea un test de B-SHOT adecuado ¿no? y eso justamente nos indicó una de las colegas si tiene relación con este proceso ¿no? en este caso con la inducción si tiene relación para eso tenemos que evaluar las características y los criterios de nuestro CERNX al momento de realizar tacto vaginal y que sea un peso al nacer menor de 3 kilos 500 pues ¿no? que no sea un feto grande entonces para realizar la inducción en el trabajo de parto ¿no? los métodos o las técnicas que se van a utilizar para la inducción van a ser según la condición y las características del cuello uterino y estas se van a determinar a través del puntaje o del score de BISH donde va a permitir estos parámetros o estos criterios clasificar al CERNX si es un CERNX favorable o es un CERNX desfavorable entonces cuando nosotros decimos que es un CERNX o un cuello uterino desfavorable cuando realizamos la evaluación y no cumple con el puntaje requerido es decir que este puntaje va a ser de 6 o menos de 6 y el objetivo de la maduración cervical ¿no? el objetivo de que el cuello se madure es lograr modificaciones del cuello durante el trabajo de parto tales como el ablandamiento el borramiento y la dilatación ¿qué se va a hacer con ayuda de agentes farmacológicos o mecánicos? ¿y cuando decimos que es un cuello favorable? cuando la clasificación o el puntaje de Bishop es mayor a 6 puntos ¿ya? entonces ustedes tienen que primero evaluar el cuello no es que la vean a la paciente y dicen bueno pues mi paciente no es no tiene un embarazo múltiple no tiene preeclampsia no es cesareada entonces ya pues hay que hay que colocar la oxitocina para que avance su trabajo de parto rapidito no o sea tienen que evaluar las características del cuello uterino para poder saber si esta paciente es apta en base al test de Bishop si se le puede realizar una técnica de inducción ¿y cuáles son los riesgos de esta técnica? que la tasa de parto generalmente puede aumentar a que al final termine en una cesare como les dije el hecho de que uno haga una inducción no te garantiza que si o si todas tus inducciones vayan a terminar en un parto vaginal ¿ya? aumenta la posibilidad generalmente en nulíparas ¿no? en las que nunca han tenido hijos algunos investigadores refieren incrementos al doble o al triple ¿no? en el caso de las técnicas de inducción y asimismo hay estudios que demuestran que la tasa de cesáreas aumenta en pacientes con inducción de trabajo de parto que no habían presentado complicaciones previas a ello en el caso de nulíparas con más de 41 semanas y que no está encajado el riesgo de cesárea aumenta hasta 12 veces más por eso no sé preferirle no hacer ahora dentro de este tema está lo que es la coriamnionitis como bien sabemos la coriamnionitis es la infección ¿no? es la infección de las membranas coriamnióticas producto de un RPN ¿no? en donde la paciente puede presentar un grado de cercis ¿no? un grado de hipotensión de taquicardia que es básicamente la clínica de una coriamnionitis un olor fétido básicamente que presenta el líquido amniótico ¿no? entonces la coriamnionitis va a existir una mayor incidencia en comparación a las pacientes con trabajo de parto espontal si hay una coriamnionitis no voy a voy a realizar una inducción si está indicado una tonia uterina ¿no? la tonia uterina como bien sabemos es la causa más frecuente o la primera causa por decirlo así de una hemorragia postparto ¿no? y son más frecuentes o son más comunes en pacientes con una inducción miren ¿verdad? entonces ¿qué nos quiere dar a entender esto? que hay una posibilidad de un más del 50% que si yo realizo una inducción que mi paciente durante el postparto me haga una hemorragia postparto que sería en este caso una tonia uterina ¿y por qué? sería la segunda pregunta ¿por qué? porque como bien sabemos el uso de úterotónicos ¿no? si bien es cierto ayuda a que el útero se contraiga a que tenga una mejor dinámica la paciente pero va a llegar un momento en que el útero se va a agotar se va a relajar de lo que ha estado tan contraído y ha estado haciendo tanto esfuerzo para mantener esa actividad uterina durante todo ese tiempo llega un momento en que el útero ya se cansó se agotó y ¿cuál es el resultado? se relaja hay una relajación del útero y si el útero se relaja y no se contrae entonces esa paciente está haciendo una tonía y va a empezar a sangrar va a empezar a presentar una hemorragia en el postparto la tonía fue indicación del 33% de los procedimientos necesaria con histerectomía ¿no? eso es en el caso de que muchas veces no se puede controlar el sangrado de una paciente que hace atonía y ya la última opción ¿no? el último recurso se podría decir ya sería hacerle una histerectomía a la paciente ¿no? para salvarle la vida entonces un test de B-SHOP que sea igual o menor a 6 puntos se va a considerar un cervix desfavorable como he mencionado y es tanto indicación de maduración cervical previa a la inducción del parto y quiere decir que si yo tengo un cervix que sea menor o igual a 6 no le voy a hacer inducción sino primero voy a madurar para ya posterior a ello si cumple las características se le puede realizar una inducción pero antes no antes del inicio de la maduración cervical se deben evaluar los siguientes requisitos siempre tiene que constar la indicación para la inducción o sea por más de que se coloque en la historia clínica la indicación del médico ojo ojo que esa paciente es candidata para una inducción siempre sí o sí tienen que colocar antes la maduración cervical revisar la historia clínica verificar la edad gestacional de la paciente confirmar que verdaderamente tenga esa edad gestacional como bien les mencioné a veces nosotros nos guiamos de las ecografías y nos quedamos solo con la ecografía o solo con la fecha última de menstruación y no abarcamos más opciones y hay más opciones colegas está la ecografía está la fecha última de menstruación está la altura uterina también la medición de la altura uterina nos puede ayudar a identificar y a determinar qué edad gestacional tiene mi paciente ya entonces hay que buscar todas las opciones sino solamente hay que quedarnos con una porque muchas veces esa una no es la correcta y podemos dar un mal diagnóstico mencionando sí que ya mi paciente ya se pasó o ya está terminado y tal vez es menos tiempo el que tiene y ni siquiera aún cumple los requisitos como para que pueda terminar el embarazo la paridad no cuántos hijos tiene esa paciente cuántas veces ha salido embarazada esa paciente por eso es fundamental el interrogatorio con la paciente en el llenado de la historia clínica consultarle a la paciente no señora cuántas veces usted ha salido embarazada no es mejor preguntarle así a decirle cuántos hijos tiene porque muchas de ellas te pueden decir ay ya sí tengo tres hijos o tengo dos hijos vivos y tú pones dos hijos nada más y después cuando le vuelven a preguntar a la paciente o indagan por ahí resulta que sí tiene dos hijos pero también ha tenido abortos ha tenido tal vez un embarazo ectópico y al final no han sido solo dos embarazos o dos gestaciones han sido cuatro o cinco entonces hay que saber cómo se va a formular la pregunta adecuadamente para que tu paciente también puede entender lo que tú le estás preguntando y sea una respuesta válida una respuesta correcta ¿ya? entonces por eso siempre lo que yo recomiendo es que ustedes cuando le pregunten a sus gestantes y estén realizando el llenado de la historia clínica es señora cuántas veces usted ha salido embarazada allá te van a decir bueno una o dos van a empezar a contar y si ha salido cuatro veces embarazada o cinco veces embarazada no sé tienes entonces cinco hijos vivos o ha tenido alguna pérdida algún aborto y ella te va a decir ah sí tuve un aborto dos abortos entonces de esa manera hay que saber formular la pregunta a nuestros pacientes colega ¿ya? antecedentes de cesárea previa ¿no? siempre eso también es una pregunta incógnita que hay que realizar en la atención prenatal señora ¿ha tenido alguna operación? ¿alguna vez? ah sí me hicieron cesárea ¿y por qué le hicieron la cesárea? ¿no? tal vez la paciente no te va a decir exactamente el término médico ¿no? porque sería raro que algunos pacientes he visto a veces que te dicen pero no todos tienen el mismo manejo ¿ya? entonces pero más o menos que te explica ah no porque mi bebito no podía respirar o porque los latidos de mi bebé estaban mal o porque empezó a perder líquido ¿no? entonces ya más o menos con ese tipo de explicaciones ya puedes darte una idea de qué diagnóstico es ¿ya? y contraindicaciones del parto vaginal número tres se debe informar a la paciente y firmar el consentimiento informado según el método de maduración o inducción establecida entonces es recomendable colegas que haya un consentimiento o una autorización en donde el paciente autorice y apruebe para que tú realices ya sea una maduración una acentuación o una inducción del trabajo de parto ¿ya? porque recuerda que tú le estás colocando un medicamento para manejar o para dirigir el trabajo de parto de esa gestante ¿y qué pasa por A o B pasar alguna complicación o justo tú le pusiste ¿no? pues ¿no? y tenía una contraindicación esa paciente que justo estaba contraindicado o algo pero aún así tú le pusiste el medicamento o le colocaste vía vaginal el medicamento ¿qué vas a hacer? la paciente va a decir no a mí nunca me dijeron a mí nunca me explicaron yo no sabía que me estaba poniendo un medicamento yo solamente dije que bueno sí que la enfermera que la obstetra que el médico no sé estaba colocando algo en mi suero pero yo no sabía nunca me explicaron para qué o qué me estaban poniendo o cuánto me estaban poniendo y eso en realidad es un mal manejo porque toda administración de medicamento por más que tú lo coloques en la historia clínica o que el médico te haya indicado o el ginecólogo de preferencia se recomienda que haya un consentimiento informado no sé si todos los hospitales o todos los establecimientos lo tengan porque tal vez algunos sí otros no otros ni sabían ¿no? tal vez se recién se enteran pero sí se recomienda tal vez no esté dentro de las normas o sí lo esté pero por un tema de prevención ¿no? por un tema de seguridad más que todo para ti como profesional sería bueno que haya ¿no? o tal vez así o aunque sea tú mismo puedes crear el consentimiento si tu establecimiento no tienes ¿no? crear un consentimiento ¿no? hay bastantes ejemplos bastantes modelos creo yo en internet puedes hacerlo ¿no? con autorización de tu jefe lo haces simplemente y ya lo tienes a la mano ¿no? tienes copias varias copias y lo tienes a la mano y si en caso suscitar un escenario así ya simplemente lo adjuntas a la historia clínica ¿ya? entonces es importante siempre los consentimientos no solamente para las cesáreas sino por cualquier tipo de procedimiento hasta para un implante ¿ya? según la norma técnica de planificación familiar ¿ya? la norma técnica ciento veinticuatro de planificación indica casi a la parte final de la norma los consentimientos informados para el implante para la T de cobre que ustedes tienen que hacer llenar y explicar al paciente de lo que le van a colocar ya a veces he visto historias que no tienen el consentimiento del implante lo cual es un factor preocupante en realidad porque muchas veces nos confiamos ¿qué le va a pasar? es un método de planificación ya bastantes mujeres les he puesto y normal nunca ha pasado nada ¿no? qué flojera no tengo tiempo no eso está muy mal ustedes tienen que hacer su consentimiento por eso está en la norma técnica no es que yo lo diga no es que yo lo indique eso está dentro de la norma técnica de planificación ¿no? dense un tiempo y si no saben verifíquenlo van a ver que en la parte final de la normativa ahí están todos los consentimientos en los anexos en el caso del uso de misoprostol además se debe obtener el consentimiento del uso de medicación fuera de indicación ¿ven? el misoprostol que es una prostaglandina como bien conocemos también tiene que tener una autorización por parte del paciente ¿ya? y hacer un buen uso de este de esta prostaglandina a veces yo he visto casos ¿no? y he visto ya sea cuando era interna cuando era practicante ¿no? bueno ahora he ido a ser profesional pero en aquellos tiempos esperemos que ya no lo sigan haciendo aunque yo creo que sí había profesionales no voy a decir quién ¿no? pero habían profesionales que le colocaban misoprostol a las pacientes cuando estaban en trabajo de parto ¿y con qué finalidad? ¿por qué lo hacían? uno se pregunta porque simplemente querían que avance rapidito porque ya se quería mirar a dormir porque qué flojera estar monitorizándole ahí al costado ¿no? porque es una chichosa la paciente que me cae mal que es una gritona ya para que avance ya despacharla y botarla para que se vaya a su cama hay que colocarla en misoprostol y bueno fuera que le colocaban uno le colocaban dos hasta una vez en una oportunidad creo que le colocaron hasta tres pastillas vía vaginal y yo di yo en realidad hasta sentía miedo ajeno pues ¿no? porque decía Dios mío ¿cómo va a reaccionar ese útero? esa paciente Dios no quiera se complique y se puede hasta morir y sin necesidad de aplicar ese medicamento porque ¿para qué yo voy a poner misoprostol en la vagina? si mi paciente está con una está evolucionando bien su trabajo de parto o no tiene alguna indicación para hacerlo ¿por qué lo harían? simplemente tengo que esperar a cómo vaya evolucionando en el transcurso de las horas estar haciéndole su evaluación pero no estar haciendo ese tipo de procedimiento ¿no? entonces como les menciono o sea cuando yo era hace muchos hace muchos años no tantos pero veía ese tipo de casos ¿no? y no podía decir nada porque eres simplemente una practicante una interna ¿no? entonces no tienes ni voz ni voto cuando se dice pero son casos en realidad que no son adecuados ¿no? son correctos esperemos ¿no? espero ojalá que ya no lo realice aún en los hospitales ¿no? esperemos que ya que ya no lo haga la evaluación de la pelvis y el tamaño del feto por si existiera sospecha franca desproporción o DSP también hay que tenerlas presentes ¿no? como bien acabo de como he explicado hace un momento con el ejemplo que les dije valorar y registrar la presentación y las condiciones obstétricas mediante exploración vaginal mediante el test de bicho ¿no? todo lo que ustedes evalúen cuando realizan el tacto vaginal ¿no? que vean la dilatación la incorporación la consistencia la posición todo eso ustedes lo tienen que colocar en la historia clínica no es que pongan test de bicho adecuado puntaje 7 puntaje 8 ¿no? siempre es bueno ser detallistas colegas en la historia clínica en su en su evolución ¿no? porque eso da una da un buen reflejo de la disciplina que ustedes tienen en el trabajo que realizan como obstetras ¿no? cuando hacen una pelvimetría no ponen pelvis adecuada o pelvis ginecoide o pelvis antropoide ¿no? pero no especifican por qué no ponen en este caso el diámetro del conjugado diagonal cómo es el ángulo visquiático qué características tienen las espinas solo ponen de frente pelvis tal y muchas veces uno ve la historia y dice ah ya es una pelvis este androide por ejemplo ¿no? es una pelvis que no es compatible con un parto vaginal dicen ¿pero por qué? o sea ¿qué diámetro es el que está mal o el que está alterado o el que mide más o el que mide menos? no sabes porque solamente ha colocado en la historia entonces yo recomiendo al menos mi forma de trabajar siempre soy lo más detallista posible ¿no? si hago una evaluación ya sea de una pelvis ya sea de un test de bicho o un tacto vaginal ¿no? tratar de ser lo más detallada posible para que el colega que ingrese de turno o el ginecólogo o el médico cuando revise la historia sepa específicamente cuál es la alteración o cuál es la posible patología ¿no? si en caso hubiera esa paciente y no ser tan trásticos con la respuesta así poner y no especificar de dónde o de qué evaluación del estado de las membranas amnióticas ¿no? evaluar si las membranas están íntegras si están rotas y si en caso estuvieran rotas ¿cuál es la característica del líquido amniótico? ¿no? si es un líquido claro es un líquido verde es un líquido meconial o es un líquido sanguinolente y recordemos que eso va de la mano con el uso y manejo del partogramo que eso es parte del partogramo que ustedes tienen que registrar el registro cardiotocográfico va a estar previo durante 20 a 30 minutos para descartar sospecha de pérdida de bienestar fetal y una dinámica uterina regular ¿no? se recomienda que cuando la paciente esté en trabajo de parto al menos para poder vigilar el estado fetal y asimismo la dinámica uterina colocarle ¿no? el monitor fetal colocarle el monitor al menos por unos 20 a 30 minutos a nuestra paciente y ver cómo es la frecuencia cardíaca del feto ¿no? si hay variabilidad en esa frecuencia cardíaca si hay desaceleraciones si hay aceleraciones cuál es la línea basal ¿no? asimismo la dinámica uterina ¿no? si hay presencia de DIPS hay DIK1 o DIK2 ¿no? entonces es importante también que este examen sea parte de nuestra evaluación cuando nuestra paciente esté en trabajo de parto y aquí está el test de BISH del que estábamos hablando entonces este test de BISH es el que nosotros vamos a evaluar el que vamos a identificar para poder saber si nuestra paciente es apta o no apta para una inducción con oxitocino ¿no? dice es un método cuantificable para predecir los resultados de la inducción del trabajo de parto que es la clasificación de BISH el test de BISH se va a caracterizar por los diferentes parámetros a evaluar primero es la dilatación el borramiento la consistencia la posición y la altura de presentación si yo digo que estoy en una dilatación de cero es decir que no está en nada la paciente no está dilatando nada en cero entonces esa paciente tiene un borramiento de cero hasta un 30% de borrado está el cuello la consistencia es firme la posición del cuello es posterior y la altura de presentación es menos 3 obstetra entonces si está con esas características que usted está hablando que está en cero la consistencia es firme el cuello está posterior la altura está alta ¿está en trabajo de parto o no está en trabajo de parto esa paciente? si el cuello está posterior no está en trabajo de parto obviamente si el cuello está hacia abajo está posterior obviamente no van a haber cambios cervicales no va a haber dilatación no va a haber nada entonces hay que tener eso en cuenta también el otro caso si la dilatación está en 1 o en 2 centímetros entonces el cuello debe estar incorporado entre un 40 o un 50% la consistencia del cuello es intermedia y la posición es media centralizada y tiene que tener una altura de presentación de menos 2 si está en una dilatación de 3 a 4 centímetros debe tener un borramiento entre un 60 a 70% la consistencia del cuello está blanda y la posición del cuello está anterior con una altura de presentación de menos 1 y por último si está en una dilatación mayor a 5 centímetros es decir en 5 6 7 8 o 10 el borramiento debe estar entre 80 a un 100% la consistencia del cuello ya no está ni blanda ni intermedia ya prácticamente ya perdió su consistencia perdió su posición porque ya el cuello prácticamente está totalmente digatado totalmente incorporado y ya la altura de presentación va a estar en más 1 o más 2 que ya prácticamente la cabeza fetal está o ha descendido entonces en base en la evaluación de estos diferentes parámetros del test de Bishop nosotros vamos a poder sacar el puntaje hay un puntaje de 0 puntaje de 1 de 2 o de 3 y de acuerdo a ese puntaje yo voy a saber si mi cuello uterino o mi cervix es favorable o no es favorable si reúne las condiciones como para poder realizar una inducción por eso es importante saber realizar una buena evaluación obstétrica yo sé calcular la dilatación o tal vez no sé calcular o no estoy muy segura cuando tengo que decir cuánto está borrado el cuello entonces eso tienen que practicar si es que aún no tienen mucho adiestramiento en esa parte o la altura de presentación no sé ubicar muy bien cuando la cabeza está descendiendo etcétera me confundo o tengo dudas recuerden que la altura de presentación su punto guía su punto de orientación van a ser las espinas ciáticas de las espinas ciáticas hacia arriba recordemos que la altura de presentación es con números enteros con un factor negativo ¿no? menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 ¿no? menos 1 hasta el menos 4 perdón y cuando está a nivel 0 quiere decir que está a nivel de las espinas ciáticas que la cabeza está encajada y pasando las espinas ciáticas o debajo de ellas es cuando la presentación ya va a tener números enteros pero con factor positivo ¿no? entonces eso de esa manera ustedes pueden ubicar mejor la altura de presentación si es que tienen dudas como punto guía o punto de referencia a las espinas ¿ya? y recuerden que en el trabajo de parto si estamos hablando de una paciente primigesta una paciente nulípara ¿no? la paciente nulípara primero va a haber un acortamiento del cuello uterino va a haber un borramiento y después va a haber una dilatación ¿ya? entonces cuando ustedes realicen tanto a una que es primeriza de hecho que primero van a encontrar el cuello que se está incorporando que se está cortando y después de ello va a haber una dilatación va a empezar a dilatar el cuello uterino a comparación de una múltipara que obviamente va a dilatar y a borrar de la misma manera a la vez ¿no? va a dilatar y borrar a la vez ¿ya? eso también hay que tener presente entonces la maduración cervical antes de ver la maduración cervical con prostaglandinas quiero también agregar algo en el tema del test de Bishop es en el caso de los puntajes ¿no? vamos a hacer un ejemplo uno o dos ejemplos a ver para que más o menos ustedes se ubiquen un poco mejor si yo tengo una dilatación de cuatro centímetros que quiere decir que mi paciente ya está en fase activa del trabajo de parto ¿no? y mi cuello uterino está un ochenta por ciento cosa que es bastante difícil ya voy a ponerle un sesenta por ciento ¿ya? un sesenta por ciento está con cinco de dilatación la consistencia del cuello es blanda ¿no? y está en una altura de presentación de más uno entonces si yo digo que está con cinco de dilatación son tres puntos ¿verdad? está con una incorporación de sesenta por ciento son dos puntos serían cinco tres más dos cinco y está con una altura de presentación de más uno serían ocho puntos o sea prácticamente tienen más de seis entonces se podría decir que es un cuello favorable ¿correcto? ahora un segundo ejemplo que mi paciente tenga cuatro de dilatación ¿ya? que el cuello terino esté en un cuarenta por ciento esté borrado que tenga una consistencia eh intermedia que tenga una consistencia firme perdón y que tenga una altura de presentación menos tres o menos cuatro vamos a ponerlo así entonces recapitulando una dilatación de cuatro centímetros una incorporación de cuarenta por ciento una consistencia firme y una altura de presentación menos tres ¿cuánto tendría? dos más uno tres más cero obviamente sigue siendo tres entonces sería un puntaje menor a seis puntos lo cual nos indicaría de que es un cuello terino o un cervix no favorable ¿sí? muy bien entonces yo creo que más o menos se está entendiendo la idea ahora para hacer una maduración cervical como bien mencioné hacemos el uso de ciertas prostaglandinas en este caso la prostaglandina que es más conocida es el misocrostol pero vamos a ver otros ejemplos hay la prostaglandina E2 esta prostaglandina E2 es un gel para la aplicación intracervical que en donde se ha administrado lo que se aplica es tinoprostona de 0.5 miligramos esta tinoprostona se caracteriza por ser una oblea ¿no? así como estamos viendo es una oblea polimérica que va a proveer una liberación lenta del gel a 0.3 miligramos por hora este es un tipo de prostaglandinas que generalmente en la actualidad al menos acá en Perú no se utiliza casi prácticamente para realizar una maduración cervical lo que más utiliza para hacer una maduración del cervix es el misoprostol ¿no? como bien ustedes saben dentro del mecanismo de las prostaglandinas si bien como bien sabemos lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento del nivel de los estrógenos y a medida que hay un aumento estrogénico va a haber una disminución de la producción de progesterona recordamos que la progesterona es la que mantiene el embarazo ¿no? a inicios del embarazo la progesterona ¿qué es lo que hace? ¿cuál es su función? específicamente a inicios de el embarazo es mantener el cuerpo lúteo ¿verdad? que eso da un buen pronóstico a que la gestación siga siendo viable ¿ya? va a haber una disminución en la síntesis endógena de las prostaglandinas que se va a ocupar en el CERNX y esto va a ocasionar como resultado el rompimiento o el reordenamiento de las fibras colágenas a una alta dosis de las contracciones uterinas en relación a la administración vamos a saber que esto se va a dar en el área del parto o cerca al parto va a haber una vigilancia estricta de la frecuencia cardíaca futsal y también de la actividad uterina ¿no? porque capaz nosotros administramos la prostaglandina ¿no? y ya le coloco la prostaglandina o el ginecólogo le coloca y me voy a otra parte me voy a otro cerillo a conversar o a hacer otra actividad vengo y los latidos del bebé por el suelo está presentando un grado de asfixia tal vez o la actividad uterina ¿no? está haciendo una hiperdinamia el útero está que prácticamente se contrae se contrae y no y no se relaja en ningún momento entonces hay que tener una vigilancia estricta de la frecuencia cardíaca del feto y de la actividad uterina también el uso de la oxitocina después del uso de las prostaglandinas debe retrasarse de 6 a 12 horas ¿ya? eso hay que tener tener en cuenta también colegas ¿no? porque si a esa paciente le hicieron una maduración cervical con prostaglandinas en este caso con misoprostol ¿no? y por más que el cuello ya se haya madurado la oxitocina en el cloruro no hay que esperar un transcurso de 6 a 12 horas porque ese cuello ese útero o ese cerviz recién se está recuperando estabilizando y no podemos meterle ya rápidamente otro medicamento ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿no? uno de los efectos secundarios es que puede haber un ataque y cistoleuterina que el útero no se relaja al contrario está ahí dándole y dándole y dándole en donde está teniendo contracciones hasta más de 4 más de 5 contracciones o hasta más de 6 contracciones en un periodo de 10 minutos ¿no? que eso en realidad da miedo porque el útero con ese tipo de intensidad con ese tipo de frecuencia corre el riesgo de que se pueda romper en cualquier momento ¿no? o que pueda relajarse a tal modo de que puede haber una hemorragia catastrófica un escenario de una hipertonía uterina ¿no? que las contracciones duran más de 2 minutos ¿no? que duran más de 2 minutos una hiperestimulación uterina que es aquella en donde se lleva un trazo desalentador de la frecuencia cardíaca fetal ¿no? cuando hay una hiperestimulación del útero la frecuencia cardíaca fetal disminuye varía en algo anormal asimismo se recomienda retirar el dispositivo ante la aparición de una de estas ocurrencias ¿no? estamos hablando los efectos secundarios de la prostaglandina y 2 ¿no? si hubiera este tipo de escenarios o este tipo de situaciones se recomienda retirar el dispositivo que acabamos de mencionar ¿y cuáles son las contraindicaciones? que hay un caso de glaucoma según una paciente asmática o no se recomienda el uso en pacientes con rotura de membranas recordemos que estamos hablando de la prostaglandina y 2 ¿ya? de la dinoprostona ahora en relación a la prostaglandina E1 como bien conocemos la prostaglandina E1 es el mesoprostol este mesoprostol va a ser usado de manera extraoficial para la maduración del cuello uterino la dosis es de 100 microgramos o 200 microgramos para la prevención de la úlcera péptica ¿ya? o sea el mesoprostol no solamente es de uso obstétrico sino también es de uso médico en el caso de este tipo de situaciones ¿no? un paciente perdón que tenga úlcera péptica se le puede dar este medicamento no hay ningún problema puede administrarse por vía oral o vía vaginal ¿no? recordemos también que este mesoprostol si bien es cierto nos ayuda para controlar también lo que son las hemorragias postparto sobre todo la atonía uterina ¿no? para también hacer lo que es la maduración del cuello uterino lamentablemente también hacen un mal uso de este medicamento que es en su mayor parte para ocasionarse lo que es un aborto ¿no? hay muchas personas que no sé en realidad cómo cómo denominarlas ¿no? que venden a diestre y siniestra este tipo de medicamento a la población así en o sea prácticamente en frente de todo el mundo sin importarles nada y más aún que hacen la venta de este medicamento a jovencitas ¿no? adolescentes en su mayor parte de 13 14 años ¿no? entonces en realidad esto es un factor bastante alarmante y preocupante no solamente para el sector salud sino también para el sector público y que aún a la actualidad todavía se sigue presentando ¿no? entonces a veces ustedes cuando van a la calle van caminando ven esos avisos ¿no? que ponen en los postes en el piso en las paredes ¿no? no sé cómo dice el aviso necesitas ayuda no te viene tu menstruación necesitas ayuda algo así la verdad y dan su número y todo ¿no? para que básicamente las pacientes que están desesperadas ¿no? que no saben qué decisión tomar o no saben qué hacer acuden a estos lugares en donde muchas de ellas les realizan este tipo de procedimientos o les dan estos medicamentos y casi en su mayor parte terminan con abortos sépticos abortos hacen un grado de infección bastante alto que muchas de ellas si no se controla o no se maneja el tiempo llegan hasta morir y eso ustedes lo deben ver lo de todo el mundo lo ve no solamente nosotros creo ¿no? lo vemos en las noticias en las redes sociales en los medios de comunicación y es algo bastante alarmante ¿no? en el lugar donde yo trabajo aquí los embarazos en adolescentes aumentan han disminuido ahora pero hubo un tiempo en que aumentaron bastante su incidencia fue bastante alta hasta llegué a tener una adolescente embarazada de 12 años de edad y esta adolescente se embarazó ¿no? no decía exactamente no decía quién era el papá ni cómo habían suscitado los hechos y se le dice que está embarazada se le hace su prueba de embarazo en presencia de su mamá obviamente y en menos de una semana esa paciente regresa aquí en el lugar donde yo trabajo sangrando 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 en una magnitud que ustedes ni siquiera pueden creer sangraba y sangraba la paciente que daba miedo y estaba hemodinámicamente inestable ¿no? entonces cuando nosotros obviamente aquí nosotros no tenemos ginecólogo tenemos que referir a otro establecimiento de salud realizamos la referencia y bueno básicamente a veces hay especialistas que esas cosas no les gusta y que en realidad les molesta bastante ¿no? entonces justamente el doctor que nos atendió que recibió a la paciente le dijo pues ¿no? este que quién le había que por qué se había provocado obviamente siempre los pacientes hasta el último dicen que no que ellos no han tomado nada que no se han colocado nada ¿no? que por obra y gracias sucedió solito empezó a sangrar de la nada ¿no? entonces obviamente se corroboró se identificó de que esa paciente había abortado se había provocado el aborto ¿no? y si ya prácticamente en ese tipo de situaciones como bien saben ya hace participación la parte legal ¿no? se avisa a la fiscalía se avisa a la policía ¿no? para que puedan evidenciar y estar presentes ¿no? en el caso de ese tipo de pacientes y que en realidad es algo bastante triste ¿no? y bastante preocupante porque son pacientes que atentan contra su vida sin saber las consecuencias o a veces sabiendo las consecuencias creen que no va a pasar nada que es mentira y es por eso nuestro trabajo colega sobre todo los que trabajamos en el primer nivel de atención no sé cuántos de los presentes trabajarán en el primer nivel de atención de que hay que trabajar articuladamente con promoción de la salud en este tipo de casos trabajar en las instituciones educativas dar sesiones educativas ¿no? dar charlas en salud sexual y reproductiva en infecciones de transmisión sexual ¿no? trabajar articuladamente con el colegio con la municipalidad para que de esta manera poder disminuir la incidencia a esos embarazos y prevenir estas complicaciones que son bastante preocupantes para ellas mismas como jovencitas y también para el lugar para la sociedad ¿ya? entonces eso en realidad a veces hacen uso ajeno de este medicamento para temas que no son los adecuados dentro de la administración vaginal estudios demuestran que es más eficaz en comparación al gel de la prostaglandina E2 intracervical ¿no? entonces de acuerdo a investigaciones que se han realizado la prostaglandina o el misoprostol tiene una mejor eficacia a la dinoprostona que como bien he mencionado no es un medicamento que se maneje mucho en la actualidad casi no se maneja en realidad más es con el misoprostol la dosis es de 25 microgramos que es la cuarta parte de una tableta de 100 y el uso de este puede aminorar la necesidad de oxitocina para la inducción así como los intervalos entre esta y el parto hay un riesgo que existe que es un riesgo de hiperestimulación uterina la dosis de 50 microgramos se va a vincular a una taquicistolia a una expulsión y una aspiración de meconio más comúnmente con el gel de la prostaglandina y dos que la que es la dinoprostona y asimismo hay una ruptura uterina en mujeres con antecedentes de cesárea por lo que estábamos mencionando creo que hasta el cansancio hemos mencionado que no se debe dar este medicamento en pacientes que hayan tenido este antecedente o que sean cesariadas anteriores el misoprostol asimismo además de realizar la maduración del cuello uterino se puede utilizar también para inducir el trabajo de parto entonces también lo utilizan el misoprostol para inducir entonces no solo la oxitocina es el medicamento que se utiliza para la inducción sino también pueden realizarlo con misoprostol este medicamento que es la prostaglandina E1 te coloca vía paginal seguido de la oxitocina es mejor que solo utilizar oxitocina y en donde disminuyen algunos estudios la tasa de cesáreas según investigaciones de diferentes autores mencionan que el uso de misoprostol es mucho más efectivo y hay resultados más exitosos que la inducción con la oxitocina hasta hay resultados mucho más rápidos donde indican que el cervix dilata más rápido se borra más rápido se incorpora más rápido haciendo uso del misoprostol que del oxitocin hay estudios que indican eso no hay datos que confirmen que el uso o no de esto tenga beneficios en cuanto al riesgo costo y efectividad otro medio para realizar lo que es este tipo de técnicas o procedimientos son los donadores de óxido nítrico los donadores de óxido nítrico se cree que este es un mediador para realizar lo que es la maduración del cuello uterino este donador de óxido nítrico contiene o está compuesto por mononitrato de isosorbida y trinitrato de glicerino estos estudios no demuestran que sean tan eficaces como el uso de las prostaglandinas y por eso como no se ha demostrado que sean tan eficaces tan compatibles ¿no? es una técnica en realidad o un procedimiento que no se utiliza o casi no se maneja para este tipo de situaciones otras técnicas cuando nos referimos a técnicas mecánicas ¿no? como estaba bien mencionado porque unas son técnicas farmacológicas en las que utilizamos fármacos tal como indica su nombre y otras son técnicas mecánicas dentro de las técnicas mecánicas encontramos a la sonda transcervical encontramos a la infusión de solución salina extra amniótica a los dilatadores higroscópicos y al despegamiento de las membranas para la infusión del trabajo de parto no sé si han escuchado alguna vez del despegamiento de las membranas de Hammit ¿no? a veces dicen haz ese procedimiento para que ayudes a dilatar más el cervix es un procedimiento que realizan que tal como dice su nombre ¿no? con la ayuda de tus dos dedos ¿no? al momento de hacer tacto vaginal realizas el despegamiento en esta rotación ¿no? en esta dirección perdón así de esta manera cosa que este movimiento va a hacer que vayas despegando las membranas y vas a ocasionar de que el cervix o el cuello uterino se vaya dilatando más es una técnica mecánica que utiliza y en realidad es la que utiliza con mayor incidencia a comparación perdón y vamos a ver cada una de ellas en qué consiste de qué se tratan estas técnicas mecánicas si hablamos de la sonda transcervical que es esta de acá como estamos viendo aquí en la imagen en la parte derecha ¿no? se puede colocar una sonda foley que es este que está acá de color amarillo una sonda foley a través del orificio cervical interno del cuello uterino va a existir la variante con la infusión de solución salina entonces una vez que colocamos la sonda foley a nivel del orificio cervical interno vamos a colocar una infusión de solución salina la colocación de esta sonda va a producir cambios en el cuello uterino de forma favorable y va a estimular por ende las contracciones uterinas van a ver tres diferentes grupos de estudio ¿no? de pacientes que mostraron que el uso de la sonda versus el misoprostol ambos tenían una eficacia similar ¿no? entonces diferentes estudios muestran que el uso de esta sonda transcervical con el uso del misoprostol básicamente han tenido casi los mismos resultados o los mismos efectos en el cuello uterino de las pacientes ¿qué son los dilatadores higroscópicos? los dilatadores higroscópicos han encontrado una mejoría en las condiciones del cuello uterino antes de la inducción del trabajo de parto estos dilatadores cuando se aplican o cuando se colocan no han existido datos o resultados que haya habido infecciones ascendentes por lo cual se considera una técnica mecánica segura aunque si pueden haber casos de reacciones anafilácticas no reacciones adversas por el tallo laminario que tiene este dilatador es este de acá ¿y por qué se dice que son higroscópicos estos dilatadores? porque están compuestos en donde la composición que tienen van a traer agua en forma de vapor o en forma de líquido y por eso a menudo son utilizados como forma desencadenada entonces estos dilatadores tampoco en realidad es algo que se utiliza con frecuencia para realizar lo que es la maduración o la inducción del trabajo de parto ¿bien? dentro del despegamiento de las membranas como bien estaba mencionando hace un momento estudios dicen que es seguro y disminuye la incidencia de embarazo postérmico en donde van a aumentar las prostaglandinas séricas después del desdoblamiento y el 66% comenzó el trabajo de parto espontáneo después de las 72 horas ¿no? entonces esto también es una técnica que generalmente se indica ¿ya? este despegamiento de membranas básicamente nosotros algunos de nosotros lo realizamos para poder ayudar a que el trabajo de parto avance más ¿no? como bien les dije hace un momento consiste en que las membranas vamos a ir vamos a ir trabajándolas ¿no? con nuestros dos dedos al momento de realizar un tacto vaginal pero para eso tenemos que saber bien en cuanto de dilatación está la paciente y si las características del cuello son favorables como bien les mencioné hace un momento ¿ya? no es que no es hacer por hacer esta técnica tenemos que tener el conocimiento y también el manejo para poder hacerlo de la forma correcta ¿ya? siempre colegas cuando nosotros hagamos este tipo de técnicas de procedimientos que estamos mencionando tenemos que conocer como bien he dicho la parte del trabajo de parto normal ¿cómo funciona? ¿qué características tiene el cuello uterino ¿no? no sé si ustedes en alguna oportunidad tal vez en sus centros de trabajo ya sea que trabajen en un hospital o un centro de salud no sé ¿no? a veces la paciente ya está en una dilatación casi completa o ya llegando casi a término ¿no? pero aún el cuello falta borrar así un poquito como se dice ¿no? todavía hay un borde por ahí que existe que no permite de que el bebé pueda salir ¿no? y no sé si en alguna oportunidad ustedes se habrán escuchado que dice colócale iosina ¿qué dicen? colócale iosina porque ¿qué es la iosina? la iosina es una escopolamina es un medicamento que va a ayudar a reblandecer el cuello uterino y al momento de que lo va a reblandecer va a permitir que ese borde que existe ¿no? que aún no permite que el cuello incorpore en un 100% va a efectuar ese trabajo y va a ocasionar o va a dar como resultado que todo el cuello se incorpore para que de esta manera ya la cabeza del bebé y el cuerpo también obviamente pueda salir y se dé el periodo expulsivo ¿ya? entonces algunas veces dicen eso bueno al menos donde yo trabajo les comento porque muchas veces falta pues ¿no? este paciente ya completó este doctor o ya está en 9 o ya está en 10 pero falta un borde ¿no? aún no está incorporado al 100% entonces a veces el médico o el ginecólogo es que todo ¿no? el médico nos dice bueno colócale la iosina ¿no? endovenosa y le colocamos y la iosina generalmente hace efecto a los 15 o a los 20 minutos más o menos ¿no? para poder hacer que el cuello incorpore en su totalidad ¿ya? entonces eso es un dato que a veces bueno al menos a veces a veces nosotros manejamos ¿no? no les voy a decir que siempre pero a veces ya cuando necesitamos una ayuda extra para que esa paciente ya dé a luz como se dice o se dé el periodo expulsivo tenemos que ese ese soporte adicional ¿no? ese soporte adicional con ese medicamento ¿ya? entonces hay que tener en cuenta que estas técnicas mecánicas que acabamos de mencionar son técnicas que generalmente como bien mencionado es para que ustedes tengan el conocimiento de que existen y en qué consiste cada una de ellas porque si bien es cierto existen pero no es algo que se maneje en el uso de una maduración cervical o de una inducción y no es de que no se use porque esté mal sino porque bueno aquí en nuestro país tenemos otras opciones que son más usadas como listoprostol que son los medicamentos que generalmente nosotros usamos para realizar lo que es la inducción eso hay que tener en cuenta y generalmente realizamos la maduración o hay más casos donde se realiza la maduración cuando la gestación ya está a término tiene 40 semanas ¿no? muy independiente de las otras indicaciones obstétricas que he mencionado al inicio eso es en más en su mayor en mayor situación se utiliza ese tipo de técnica cuando ya la gestación tiene 40 semanas 41 semanas que ya la paciente no entra en trabajo de parto no tiene ni dinámica ni dilatación ni nada ya pues el ginecólogo indica realizar una inducción pero anterior hay una maduración del sexo ¿sí? muy bien nos vamos a quedar aquí ya para nos vamos a quedar aquí para este para poder continuar la segunda parte el día no el día viernes perdón el día miércoles ya para poder hablar de la segunda parte de este tema que es la conducción inducción y maduración del trabajo de parto ¿sí? de antemano les agradezco nuevamente por la participación plena que han tenido en estas dos horas de la clase ¿no? y espero nuevamente verlos a todos ustedes el día siete de julio para poder continuar con la parte restante del curso ¿sí? muchísimas gracias por la atención prestada por su paciencia y así mismo por el tiempo brindado el día de hoy que al final como siempre les digo va a ser de provecho para cada uno de ustedes ¿no? porque se van a capacitar más están informando más y están aprendiendo un poquito más tal vez de los que ya tienen conocimiento conmigo va a ser hasta el día siete nos vemos el día siete de julio que tengan un bonito día una bonita tarde y tengan buenas tardes nos vemos cuídense gracias chau chau